No estás enojada conmigo, ¿verdad, mi amor? ¿Regresarás a mi casa? Tú y yo somos las únicas que nos preocupamos por tu padre. Míralo, mira cómo está. ¿Qué vas a hacer con Benjamín? ¿Cómo que qué voy a hacer? Es el hijo de Damián. Es tu hermano, es un becker. Tengo que recuperarlo. ¿Te arreglaste con la abogada de Santiago? ¿Qué? ¿Por qué no me dices la verdad? Yo ya lo sé todo, abuela. Me contó el hijo de Rueda. ¿Y si así fuera qué? No me juzgues, mía. Yo haré todo lo que sea para recuperar a mi nieto y que ya no viva en esa casa con ese asesino. Lo hicieron. Tienes un acuerdo con ella. Lo hiciste. Te arreglaste con ella. Abuela, acéptalo. Ven. Míralo. Mira bien a tu padre. Dime si lo quieres. Lo quiero mucho. ¿No te parece que hay que hacer todo lo que sea necesario para que ese maldito se refunda en la cárcel por lo que le hizo a tu padre? ¿En qué puedo servirle? Quería conocer a la persona a la que le voy a dar mi dinero. Dígame. También quiero saber si está defendiendo a Santiago Alvarado, el asesino de mi hijo. ¿Por qué lo traiciona con lo de la custodia de su hijo? No, no voy a traicionarlo. Ah. Por supuesto que sí. Con Santiago preso, el caso está perdido. No hay posibilidad de que el juez le dé la custodia del bebé. Entonces, está usted diciendo que yo no tendría que pagarle ningún dinero. Así es, señora Becker. ¿A qué estamos jugando, Rueda? Eso mismo me pregunto, señora. ¿A qué estamos jugando, Alina? Teníamos un acuerdo. No, yo no voy a cobrar por algo que no voy a hacer. Además, el juez les dará la custodia. No me necesitan. Ahora sí me disculpan. Creo que sí la voy a necesitar. Ah, sí, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer su abogado? Tú puedes ayudarme a que Santiago se pudre en la cárcel. ¿Cuánto dinero quieres por eso?